Santi es un jugador que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Todo el trabajo de cantera con Santi ha sido magnífico. Cuando terminó su etapa junior sabíamos que necesitaba tiempo de juego y jugar en otro equipo. El trabajo de Moncho con él ha sido muy bueno. Sabíamos que era un jugador que nos podía dar muchas cosas en su vuelta al Real Madrid. Creo que en el día a día es un jugador magnífico, muy entrenable. Creo que todavía tiene mucho margen de mejora. Valoraría que ha sido capaz de defender a Vidal a un grandísimo nivel. Un jugador que siempre aporta mucho a la juventud, puede meter puntos, que les genera cosas en el pick and roll y Santi ha hecho un gran trabajo defensivo. Tenemos una defensa muy sólida, que eso nos permite rebotear, correr y después atacar más cómodos. Nosotros valoramos mucho el hecho de que jugadores nuestros que crecen, hagan crecer al equipo. Entonces, estoy muy contento con el trabajo de Santi. No tengo por qué ensalzarle más porque creo que ya que me pregunto es por él, es por algo. Me agradecemos a ellos, que estamos jugando muy bien en defensa y muy feliz. atacamos cómodos, entonces, bueno, así es más fácil conseguir carácter. Tenemos un buen ambiente fuera y dentro y al final se ve en la cancha, ¿no? Estamos jugando muy bien, nos vemos muy bien, ¿no? Defendemos todos juntos y todo eso es una de las claves.